Chicos, quería anunciar que ahora Instagaming nos patrocina el canal, ya sabéis que esto ayuda a mejorar, así que ya sabéis, juegos hasta el 70%. ¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy estamos en un nuevo vídeo de la policía de... Vale, de la Guardia Civil de Tráfico y es que nos ha... acabamos de recibir un servicio así, en plan, a lo alerta Cobra, de que algo de un robo en un transporte, entonces nos estamos acercando rápidamente, me iba a colocar allí, mirad, es allí. El sospechoso se escapa... huye, ¿no? Entiendo. ¡Uy, bo! Vale, este coche vuelca, entonces hay que tener mucho cuidado. Madre mía, ¿cómo conduce este, no? Si es un fenómeno. A ver, en principio muy lejos, lo que es muy lejos no se puede ir. ¡Ah! Que es un astronauta. Bueno, pues ya lo hemos visto todo. ¡Y! Cuidado, Pisha, cuidado. Venga, vamos, caballero, pare. Pare o utilizaré la fuerza, ¿eh? ¡Ah! Pues tú lo has querido. A ver, central, necesito... no, espérate. Vale. Central, necesito... ¡Ah, eh! Que le hagáis un bloqueo a este vehículo. ¡Ay, ay! Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Una! ¡Hostia! Espérate, qué fuerte, ¿no? Qué súper bloqueo. Tú, 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 tú. Vale, le he pinchado la rueda porque no me fío. ¡Muy mía, cómo ha dejado el coche! ¡Ostras! Ya me he... ya agarro yo esto. ¡Muy mía, pues empezamos fuerte el primer episodio! O sea, el primer... Es que no sé por qué van vestidos así, de verdad, ¿eh? Que no lo entiendo. ¿Ya está? A ver, chaval. ¿Qué estás haciendo con este de esto? ¡Que tiene un virus! ¿Cómo que tiene un virus? Necesito que se calme. ¿Ha robado este camión? ¡Oh, hombre! ¡Todo el mundo infectado! ¡Todo el mundo! ¡Déjame ahí! Entiendo, entiendo. De acuerdo. Necesito que se calme. Necesito... Espérate, no te lo lleves, compi. Que está la cosa interesante. Bueno, pues a este lo que vamos a hacer... Lo siento, Roberto. Estoy un poco... Este camión hay que dejarlo aquí. Sí o sí. O sea, no hay más. A ver, por favor, ¿me dejáis pasar? Gracias. Gracias. Vale. ¡Ruberto! ¡Ruberto! ¡Sube! Venga, Ruberto, sube. Ahí te veo. Perfecto. Pues vamos a continuar. Vamos a esperar a que se haga de día, porque patrullar de noche no me gusta mucho. Así que bueno, hasta ahora. Vale, chicos. Pues estamos aquí. Vamos a activar el radar. Vale, y esto en principio es el que supere los 70. 68. ¡Uy! El alfa. El alfa y el sur... Vale, vamos a ir a por el surano, porque iba más. Iba... Iba... Era el más rápido, entonces. Vale, surano. Madre mía, que no hay manera de pillarlo. Eh. Vale, a ver. Aún así... Eh... La licencia la tiene expirada y el... Y tiene una orden de arresto. A ver si se para. ¿Qué dices? Vale, pues... Vamos a hacer una cosa. Vale. Esto ya sabéis. Vamos a levantar la parte de arriba. Y no solo eso. Vamos a hacer... Que venga una unidad y nos eche una mano. ¿Vale? No sé qué patrulla vendrá. Bueno, viene el grain. Bueno. Y encima las luces de este coche se me ven mal. Me he instalado mal. Pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Vamos a hablar con esta persona. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh... Necesito su documentación, si es tan amable. ¿Puede oler a narcóticos dentro del vehículo? Amy Adams. Central. Amy Adams. 25... Bueno... Sí, 25 del 8 del 2020. La licencia caducada tiene una orden de arresto. ¿Señorita? Es que a ver cómo se lo digo, ¿sabes? ¿Puede bajar del vehículo, por favor? Si es tan amable. Es que esta señora lo tiene todo. A ver. Si me da tiempo, mi compañero le registrará. Ahí está. Yo voy a proceder a rebuscar. Por... Voy a buscar yo aquí, por el patrulla. Ahí, por el vehículo. Vale. En el surano, una katana, un fertilizante. Perfecto. Y ella tiene una de estos. Vale. Central, coméntame si el patrulla es suyo. Ah, y si el vehículo también es suyo. Amy, de acuerdo. Señorita, está usted arrestada. Vale. Por... Es que, ¿cómo te lo digo? O sea... Es que está usted arrestada porque sí. Porque tiene una orden de arresto. Es que, madre mía. A ver. Esto está bien, ¿no? Perfecto. Buah, es que me encantan las luces. Vale. Pues, compi, te la llevas tú. Porque yo tengo que hacerme encargo de esto. Y nada. Vamos a pedir que venga aquí la grúa. Una flatbed. Vale. Comi, nosotros nos tenemos que ir. Bueno, vamos a esperar a que venga la grúa. Ah, mira. Ahí está la grúa. Pues ya nos podemos ir, ¿eh? Como aquel que no quiere la cosa. Y nos vamos a esconder otra vez porque me ha gustado mucho esto. Súbete. Y ahora... Patrullamos. Parece maravilloso. ¿Dónde nos pondré... ¿Dónde nos podremos esconder? Se mató Rale era muy bueno, ¿eh? Pues mira, es que yo creo... Es que yo creo que incluso aquí... Uy, Dios, que vuelco. Yo creo que incluso aquí... El Jester. No, 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 no. Jester. El Jester. A por aquel. Fua, espérate. A ver si lo pillo. Menos mal que se me indica en el mapa. Por cierto, recomendadísimo este mod. Si queréis hacer radares y eso... Os lo recomiendo muchísimo. Mira, es este... Es este de aquí. Se me da la fuga. Espérate, es que creo que se me ha puesto otro coche. Por favor, sígame. Sí, es que se había puesto otro patrulla. Vale. Pues vamos a echar un vistazo. A ver, caballero. Muy buenos días. Necesito toda la documentación, si es tan amable. Huele a narcóticos dentro. Dan Hensen. De acuerdo. Central. Dan Hensen. A ver. Y... Jester. Todo perfecto. La licencia la tiene caducada. Vale. Y ahora necesito que me diga la... De esto. Bueno, el coche lo tiene guapo. Madre mía. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que necesito saber... Necesito saber... Vale. Ah, pero si a mí me sale que está todo válido. Ah, Dan Hensen. Dan Hensen. Por... Sí, 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 sí. Por Dios, que me he puesto hasta nervioso. A ver. Escúchame. Pero es el mismo. Caballero. ¿Usted es tan amable de salir del vehículo? Por favor. Es que no sé. O sea... A ver. Dan Hensen. Sí, es este. Y tiene la licencia caducada. Vale. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Necesito... Prueba de drogas. Prueba de alcohol. Me gustaría que viniera el de atestados, ¿eh? Yo creo que el de atestados sería una buena... Sí, míralo. Como está. Compi, regístralo. Vale. A ver. Acaba de llegar el de atestados. Este tiene de todo. Así que... Te voy a... Yo, mi compañero, te va a restar. Yo voy a rebuscar por tu vehículo. Ahí. Uno... Vale. Uno le está restando y yo... Mira. Bueno, bueno, bueno. Mira qué movimiento. Pero bueno. Uno le está exposando. Yo le estoy registrando. Vale. Sí, sí. A ver. Que hay que registrar el coche. Es que no me habéis dejado. Por favor. Vale. Vale, vale. Vale, perfecto. Pues... El coche se queda aquí. Es que le voy a poner un cepo. Pero vamos. Está más que claro. Esto por aquí. Y... Y... Y una grúa. Porque no puede ser así. Caballero. Es que usted tiene de todo encima. Por cierto. Voy a aprovechar y que mi compañero te haga la prueba de drogas. De alcohol has dado positivo. Pero de drogas... Ahora lo sabremos. Vamos. Uy, la primera vez que viene alguien bien. Negativo, negativo. Perfecto. Pues nada, compi. Ya te lo puedes llevar. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a seguir patrullando. A ver qué servicio nos sale. Quiero irme al lado del túnel con el radar. Lo veo. Como me encanta patrullar. Como me encanta fastidiar a la gente con el radar. Aquí me voy a aparcar. Y aquí pillaremos. Soy un poco cabrón sete. Todo hay que decirlo. Pero aquí mola. Es que alguno superará a los setenta. Ostras, están pasando bastante, eh. Sesenta y cuatro. Eh, lo que... Eh. Pero bueno. Setenta y uno, setenta y tres. No, no. El Bison. El Gauntlet. Es que a lo mejor... En estos casos no sé qué hacer. Porque no sé si es mejor parar al de atrás o al de adelante. En este caso voy a parar al que más rápido iba. Que en todo caso era... Este no, porque se va el Gauntlet. Ahora, ese tendría que tenerlo en el cuello. Pero vamos, en la garganta. A ver, chicos. ¿Me dejas pasar, por favor? Creo que me había detectado a otro. A ver. Vale, a ver. A ver. ¡Oh, epa! Por favor. Gracias. Gracias. Buah, maravilloso. Pero escúchame. ¿Habéis visto eso? Espérate. Es que voy a colocar esto y todo. No me lo creo ni yo. A ver. Central. El Gauntlet. ¿Me lo ha pillado? Gauntlet. Aseguranza expirada. Ostras. De bastante tiempo. El dueño es David Sanders. Nos quedamos con esto, ¿vale? Tiene... ¡Ah! Está en libertad condicional. Por posesión de arma ilegal y por... Vale, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Hola, buenas, caballero. Señor David. El conductor está nervioso y sudoroso. No pasa nada. Hombre, tiene una... Tiene la condicional. David Sanders. De acuerdo. Señor Sanders. ¿Puede usted bajar del vehículo si está amable? Por favor. De acuerdo. Sígame, por favor. Señor Sanders. Le voy a proceder a cachear. De acuerdo. Ya que tiene una orden de... Busque de captura. No. Disculpa. Que está en libertad condicional. Y con lo que usted tenga... Fentalino. Marihuana. Me parece estupendo. Entonces. Lo que voy a hacer... Va a ser registrarle el patrulla. Ahí el patrulla. Su vehículo. Un arma. Y de la parte de atrás un arma. Madre mía. Roberto. A este hay que arrestarlo. Bueno. Hay que esposarlo. Caballero. Vamos a proceder a esposarle. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un par de cositas. ¿En serio? Que no me va... Vale. Está esposado. Voy a colocar el coche un poquito más para adentro. Porque la gente parece ser... De acuerdo. Ahí estamos. Oye. Que me... Cargas la puerta. Vale. Que ahora se bajará eso. Pero bueno. Y narcóticos. A ver. Es que le hemos pillado bastantes cosas. Ah, no. Yo no. Bueno. Pero sí que tengo armas. Entonces. Armas. Vamos a comprobar que esté todo en orden. Este arma... Vamos a comprobar si el número de serial le pertenece a él. David Sanders. David Sanders. Y luego tenemos esta. Una R... Una Romeo 19-6293 Yankee. Vale. Está válido. Pero es que no tiene licencia de armas. Encima está en libertad condicional. Pues... Chico. La has cagado en todo. Porque con multa y eso... Te informo de tus cargos. Conducción temeraria no se te va a administrar. Simplemente se te va a ofrecer un boletín de denuncia. Conforme a gran velocidad. Por posesión de dos armas. Con una libertad condicional. Y luego por llevar droga encima. Es que chaval. ¿A dónde ibas? Te lo puedo preguntar. ¿De dónde viene? No voy a contestar. Perfecto. Pues no contestes. Oye. ¿Sabes que tienes una orden de arresto? Vale. Pues no pasa nada. No pasa nada. Mira. Te vas a ir con esta señorita tan amable. Y yo voy a llamar una urua. Para esto. Venga. Y esto sería todo. Así que chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Como más y mejor. Así que. Un saludito. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.